Bueno, vamos a empezar un proceso de hacer una herramienta, una cuchilla, un buril, con pastillas. Estas pastillas son unas pastillas de tungsteno. Aquí tenemos una varilla cuadrada de media pulgada, o eje cuadrado. Vaya mi muchacho, de media pulgada. Voy a explicarle al amigo Cristian cómo lo hacemos, y luego colocamos al amigo Cristian a que lo haga. Primero colocamos el eje en el banco de trabajo. Vamos a sacarle un corte a la punta, de tal manera que la cuchilla, cuando la soldemos, quede a nivel del eje cuadrado. Medimos, lo podemos profundizar un poco más. Lo dejé un poco más bajo del nivel, porque va a llevar una capa de bronce. Ahora vamos con el oxicorte, a hacer esa primera capa de bronce. Bueno, entonces íbamos en el proceso de que vamos a soldar unas pastillas de tungsteno, en un eje cuadrado de media pulgada, para hacer una herramienta de corte para el torno. Lo primero que debemos de hacer, apenas tenemos el oxicorte ya con la llama requerida, es calentar, vamos a calentar la pieza. En este caso, calentamos la pieza donde vamos a soldar, que es una masa mayor, para tenerle ventaja al incremento de temperatura. Cuando ya va teniendo ese incremento de temperatura, graduamos un poco más suave la llama y aplicamos soldadura de bronce. Hacemos una, llámese un primer piso, una cama, con esa soldadura de bronce, que es con la que vamos a pegar la pastilla de tungsteno. Aquí ya tenemos la primera cama. Luego de eso, con mucho cuidado, con pinzas preferiblemente, acomodamos la pastilla en posición. Ahí ya quedó en posición. Ahora, como tenemos la base mayor ya caliente, empezamos a darle temperatura a la pastilla. Y empezamos a aplicar la soldadura de bronce. Observamos que la soldadura de bronce se vaya adquiriendo a la pastilla de tungsteno, ya más suave, para no calentar demasiado alto esa misma pastilla de tungsteno. En este caso, esta pastilla está lista. Ahora vamos a colocar al amigo Cristian a que nos haga el segundo, el segundo proceso. Este es el primero, en el proceso de actualización con la técnica ELCO. Y aquí tenemos el eje. Todo tuyo, Cristian. Primero le sacamos la muesca. Hay que sacarle la muesca. ¿Sí? A ese eje cuadrado. Ahora vamos a sacarle la muesca donde se asienta la pastilla de tungsteno. Una pulidora pequeña es de respeto. Siempre se debe coger con las dos manos, preferiblemente. Ellas son pequeñas, pero cuando ellas se enredan, suele ser fácil de llamar y hacer daño. Ustedes siempre coge la pulidora con las dos manos. Pulidora de corte es de mucha responsabilidad en el proceso de manejo. Estamos sacando esa muesca, por llamarlo así. Córtalo arriba, donde se va a depositar esa pastilla de tungsteno. Aquí tenemos la pastilla de tungsteno, que está triangulada. ¿Sí? Estamos fabricando una herramienta de corte para torno al estilo ELCO. Con mucho cuidado. Presentamos. Podemos profundizarla un poquito más. Profundízala otro cortecito más, unos dos milímetros. No, 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 no. Profundízamelo hacia el fondo. Ya de altura ahí está excelente. Colócalo más alto. Correcto. Unas dos rayitas, dos milímetros. Ahí está bueno. Ahora del corto, el corte está ahí arriba, vertical. Es para la profundidad. Realmente dentro del proceso. Bueno. Colocamos la pastilla. La próxima vez. Ahí está la careta de pulir. Don Cristian, vea la llave. Por favor. Es correcto. Ahora vamos a encender el oxicorte. Sí, el oxicorte vamos a, vamos a primero con una llamada, por decirlo de una manera fuerte. Se abre el gas propano. Este oxicorte trabaja con gas propano. ¿A qué fue lo que es? ¿Cómo anda la película? ¿Ah? Bueno, vamos a empezar un proceso de hacer una herramienta, una cuchilla, un buril, con pastillas. Estas pastillas son unas pastillas de tungsteno. Aquí tenemos una varilla cuadrada de media pulgada o eje cuadrado. Vaya mi muchacho, de media pulgada. Voy a explicarle al amigo Cristian cómo lo hacemos y luego colocamos al amigo Cristian a que lo haga. Primero colocamos el eje. En el banco de trabajo, vamos a sacarle un corte a la punta, de tal manera que la cuchilla, cuando la soldemos, quede a nivel del eje cuadrado. Medimos, lo podemos profundizar un poco más. Lo dejé un poco más bajo del nivel porque va a llevar una capa de bronce. Ahora vamos con el oxicorte a hacer esa primera capa de bronce. Bueno, entonces íbamos en el proceso de que vamos a soldar unas pastillas de tungsteno en un eje cuadrado de media pulgada para hacer una herramienta de corte para el torno. Lo primero que debemos de hacer, apenas tenemos el oxicorte ya con la llama requerida, es calentar, vamos a calentar la pieza. En este caso, calentar la pieza donde vamos a soldar, que es una masa mayor, para tenerle ventaja al incremento de temperatura. Cuando ya va teniendo ese incremento de temperatura, graduamos un poco más suave la llama. Y aplicamos soldadura de bronce, hacemos una, llámese un primer piso, una cama, con esa soldadura de bronce, que es con la que vamos a pegar la pastilla de tungsteno. Aquí ya tenemos la primera cama. Luego de eso, con mucho cuidado, con pinzas preferiblemente, acomodamos la pastilla en posición. Ahí ya quedó en posición. Ahora, como tenemos la base mayor ya caliente, empezamos a darle temperatura a la pastilla. Y empezamos a aplicar la soldadura de bronce. Observamos que la soldadura de bronce se vaya adquiriendo a la pastilla de tungsteno, ya más suave, para no calentar demasiado alto esa misma pastilla de tungsteno. En este caso, esta pastilla está lista. Ahora vamos a colocar al amigo Cristian, a que nos haga el segundo, el segundo proceso. Este es el primero, en el proceso de actualización con la técnica ELCO. Y aquí tenemos el eje. Todo tuyo, Cristian. Primero, le sacamos la muesca. Hay que sacarle la muesca. ¿Sí? A ese eje cuadrado. Ahora vamos a sacarle la muesca donde se asienta la pastilla de tungsteno. Una pulidora pequeña es de respeto. Siempre se debe coger con las dos manos, preferiblemente. Ellas son pequeñas, pero cuando ellas se enredan, pueden hacer daño. Ustedes siempre coge la pulidora con las dos manos. La pulidora de corte es de mucha responsabilidad en el proceso de manejo. Estamos sacando esa muesca, por llamarlo así. Córtalo arriba. Donde se va a depositar esa pastilla de tungsteno. Aquí tenemos la pastilla de tungsteno. Está triangular. ¿Sí? Estamos fabricando una herramienta de corte para torno al estilo ELCO. Con mucho cuidado. Presentamos. Podemos profundizarla un poquito más. Profundízala otro cortecito más, unos dos milímetros. No, 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 no. Profundízamelo hacia el fondo. Ya de altura ahí está excelente. Colócalo más alto. Perfecto. Unas dos rayitas, dos milímetros. Ahí está bueno. Ahora el corto, el corte está ahí arriba, vertical. Es para la profundidad que quede realmente dentro del proceso. Colocamos la pastilla. La próxima vez, ahí está la careta de pulir. Don Cristian, vea la llave. Por favor. Es correcto. Ahora vamos a encender el oxicorte. El oxicorte vamos a, vamos a primero con una llamada, por decirlo de una manera fuerte. Se abre el gas propano. Este oxicorte trabaja con gas propano. ¿Para qué fue lo que? ¿Cómo anda la película? ¿Ah? Bueno, vamos a... ... ...